Felipe, Moré y de la Salle, donde se ha montado un amplio operativo, una persona está siendo, un joven está siendo llevado detenido, se trataría de un homicidio, es todo muy preliminar, acá los vecinos prefieren no hablar, lo que nos decían es que sí, que algo pasó, pero no tenemos una información precisa. Vamos a ver si fuera de cámara podemos preguntar de qué se trata. Chicos, no están siendo enfocados, pero ¿pueden confirmar si hay o no un homicidio? No saben, claro, está también aquí el jefe del comando, Diego Santamaría, que en minutos va a venir a hablar con nosotros para darnos precisiones de qué es lo que está pasando, sí decir que hay toda una demarcación en lo que sería una casa y claro, lo que ustedes están viendo es una mujer que estaría sin vida, no podemos todavía nosotros con información certera a decir si se trata o no de un homicidio, y sí nos dicen que esa sería la dueña de la casa. Y junto a ella, hace un ratito nada más que nosotros llegamos, vimos a un joven que, bueno, fue esposado y lo llevaron hacia uno de los móviles. Acá todo es conmoción, porque realmente hay muchos vecinos que están aquí en la parte de alrededor, vemos todo el operativo que están llevando adelante, pero no se tiene mucha más información, es todo muy preliminar, justamente, ¿no? Están levantando información, están haciendo las tareas investigativas aquí, personal de la policía y también, bueno, gendarmería, gendarmería que ronda por esta zona y que suele estar... Aquí está el jefe del comando, Diego Santamaría. Jefe, bueno, sabemos que es muy preliminar todo, pero ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasó? Solamente lo que le puedo informar es que tenemos el homicidio de una señora de 75 años en circunstancias que se están investigando. Estamos trabajando, viendo qué declaraciones podemos recabar y solamente eso por ahora. ¿Fue asesinada en el lugar donde se encuentra? O sea, en la vereda. Fue asesinada en el interior de su casa y salió caminando aparentemente y ahí quedó... ¿Hay alguna persona detenida? Porque vimos que alguien se llevaba. Sí, es el nieto, el nieto de la señora, también. ¿No se puede decir nada más? Por ahora no, solamente eso, solamente eso. ¿Fue asesinada sobre la víctima, algún tipo de amenaza, algo que pudieron decir acá los vecinos? No, 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 es solamente eso. ¿A qué hora ocurrió? Esto hace media horita, más o menos. ¿La presencia de gendarmería entiendo que es para resguardar todo, digo, por la zona en que estamos, una zona conflictuada? Ellos están trabajando acá en la zona también y están colaborando, dando colaboración a la escena. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entendiendo que mucho más no se puede ampliar en cuanto a la información, chicos, porque esto acaba de ocurrir, como dijo recién Santa María, hace muy pocos minutos nada más, y sacando el limpio, ¿no? Lo sucedido, esta mujer mayor estaba dentro de su vivienda. Ahora, entendemos que también ha estado este joven, el que se acaban de llevar detenido, que sería su nieto, la hieren de muerte, termina saliendo y luego termina allí, sentada, la han tapado con una manta, finalmente pierde la vida, este joven es detenido, pero claro, falta saber si había más personas en el lugar, de qué tipo de herida mortal estamos hablando, todo, todo, materia de investigación, hace muy pocos minutos que ocurrió aquí en el barrio. Ya le digo, ¿no? Los vecinos conmocionados que prefieren no dar mayor información. Pero el operativo es amplísimo. Se ve, se nota, porque hay varias fuerzas, vemos a gendarmería, vemos a policía también de la provincia, en este fuerte operativo que viene de la mano de ese crimen, uno más, resonante en la ciudad de Rosario, se suma al que contaba Pedro hace minutos también en la zona de Ibarlucea, en ese camino de Quintas, pero nos vamos a quedar acá con esa vista puesta en lo que está pasando y en lo que es lo que ocurrió. Claro. Porque sorprende mucho por el horario en este mediodía, en este fin de semana sangriento, sin dudas, que golpea la zona de Empalme de Canero. 259 muertes violentas, nos estamos viendo ahora en pantalla. Ahora, Feni, otra vez Empalme, hasta hace muy poco tiempo atrás, está bien, claro, cambiamos de gobierno nacional, local, pero hasta hace muy poco tiempo atrás, provincial, estaban los gendarmes en la zona, caminando, había, se había puesto, había... De hecho, sigue estando, claro. Sí, sí, bueno, acá las vecinas me recalcan, esto es barrio Ludueña, y los gendarmes se suelen ver. De hecho, nosotros viniendo aquí, claro, acá no sé por qué me dijeron Ludueña, pero bueno, viste que es un límite muy finito. Claro. Los gendarmes, cuando veníamos transitando por Calle Junín, se los veía apostado en alguna esquina, algún otro binomio caminando. En este caso, la llegada a la escena del crimen de esta gran cantidad de gendarmes tiene que ver precisamente con eso, con que ellos están haciendo una especie de operativo en las zonas, de caminar, de estar, de marcar presencia, pero claro, por lo que nos... Lo poco que pudimos hasta ahora recabar, este hecho ha ocurrido dentro de la vivienda de esta mujer mayor y se trataría tal vez de algún tema intrafamiliar, claro. Ese es el tema, hay cosas que no se pueden prevenir. Uno pide, la verdad, de lo que estamos cansados de la cantidad de armas que hay en la calle de los delincuentes armados y dispuestos, más allá de que este caso tal vez sea particular y tiene que ver con violencia intrafamiliar, muy difícil de prevenir, se da dentro de un domicilio, pero esto, ¿no? Qué difícil terminar el año de esta manera, qué violencia, qué violento, todo con armas y todo se resuelve así. Es angustioso, sin duda. Se de 259 víctimas, hasta el momento, en este 2023, víctimas fatales, quiero decir, de ámbito y de carácter policial. Hablamos de un año sangriento, sin duda, si este fin de año que no se aceptúa a esta regla de lo que ha sido un 2023 fatídico y con este cierre de año veremos solamente o conoceremos cuáles son las causas de este crimen, el último registrado de esta mañana y también el anterior en cuanto al orden cronológico, el que se perpetró en la zona de Ibarlucea. Amplio operativo policial, me sorprende la cantidad de fuerzas que hay, en este caso gendarmería y también la policía de la provincia, muchos patrulleros y también muchos miembros de pie. Porque recordemos también la situación de Empalme, Ludueña, el límite, que hace tiempo atrás, cuando esta gente lucha contra búncares que se la habían instalado históricamente y contra familias que venden droga, o vendían droga, se dio una pueblada. Entonces, obviamente, los ánimos están caldeados, uno no sabe bien qué es lo que pasó en este caso, parece ser algo más intrafamiliar, pero y sí el operativo para que todo esté en paso, para que el barrio, a pesar de esto, quede en calma.